La aerolínea española World to Fly inició este fin de semana el vuelo inaugural que enlazará Lisboa, capital de Portugal, con Varadero, uno de los principales destinos de sol y playa de la isla. Con frecuencia semanal, una nave A330 con capacidad para 388 pasajeros arribará cada sábado al Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez en Matanzas para cubrir la ruta vigente hasta el mes de octubre del presente año. Los dos primeros meses de venta de los asientos superan el 95%, lo cual ratifica el interés de los turistas portugueses en la nación caribeña, considerada uno de los destinos más demandados para las vacaciones. En la comercialización del itinerario intervienen el tour operador New Blue, propiedad del grupo Iberostar junto a la aerolínea y la agencia de viajes Cubatur como su receptivo en el afamado polo turístico cubano. La conexión con Varadero completa la programación de World to Fly desde Lisboa hacia destinos del Caribe, que incluye a Punta Cana en República Dominicana y Cancún en México.